Este es el Ciro de Ciro, en la recocha de Bardi Ortiz, acá en el Ciro de Cali. Están a la recocha de Bardi Ortiz, acá en el Ciro de Cali, como el día, este miércoles 18 de octubre de 2018. El Ciro de Cali Ortiz, en 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 el Ciro de Cali Ortiz. Este es el papel de un escalo, el formato de un escalo, el formato de un escalo, el formato de un escalo, el mejor apoco de donde dieron la respuesta, no sé a donde lo tenga. ¿Es que es que es que es que tengo que llevarlo, ¿dónde está usted? Yo voy a buscarlo, yo voy a buscarlo y que mañana viene lo justo y yo... Y acaba fue la recocha del Barber Fizz, acá en Siloe, Cali, Colombia de Suramón. Acá lo cogemos acá.